Bueno, quiero darle bienvenida a este dúo fantástico de hermanos que han recibido reconocimientos a nivel internacional y que se han robado el corazón de todos. Jessy, Joy, bienvenidos. Hoy celebramos 15 años de carrera artística. ¡Bravísimo! Gracias a Dios. Muchas gracias, muchas gracias. Felices de estar aquí contigo. Felices de saludar a Ecuador y pues honestamente con mucho gusto de poderte ver aunque sea a la distancia. Para no sufrir por cosas tan pequeñitas. Dejar de ser niño. Dejar de ser mujer. ¡Bailaremos un vals! Tomaremos después una copa de más y hasta te salga el sol. Cantaremos al sol de una vieja guitarra. Brindaremos por ti. Brindaremos por él. Porque le vaya bien. Y mañana verás que es mejor olvidar el de llorar por amor. Yo no canto porque todavía no canta ella. Tengo el corazón herido. No, no hay ningún corazón herido. Aquí hay corazones alegres porque... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!